Los miembros de la Unidad Nacional de Pensionados y del Adulto Mayor denunciaron la mala atención que brindan las clínicas previsionales a los asegurados. El hospital militar está enviando 600 jubilados mensual a la clínica Ligia Saavedra y al hospital Solidaridad. Pero el problema que hay es que los médicos de planta, como los internistas, están atendiendo entre 50 y 60 jubilados diarios. El hospital militar significa que es demasiada la presión que tiene la clínica, no sé cuál es la política que tiene el ING con el hospital militar, entonces se está saturando ya. Con la cantidad de pacientes que están atendiendo, como yo te repetía, son 60 pacientes diarios y los médicos no tienen capacidad. Ellos nos explicaban, yo me reuní con los médicos y los médicos nos decían después que le hiciéramos un llamado a la viceministra Sagrario Benavides para que contraten más personal. Los agremiados aseguraron que el Ministerio de Salud debe de contratar a más especialistas para que puedan atender en tiempo y forma a los pensionados, ya que para ser atendidos esperan hasta seis horas. Que nos atiendan, bueno, si tenés cita, tenés que pasar por lo menos cinco, seis horas, si tenés cita, y si no tenés cita, tenés que pasar todo el día, tenés que andar, ir a apelar, ir a suplicarle a la directora del centro que te atiendan, ya me entiendes. Y a vos te atienden incluso pues como algo que no tenés valor, y esa es una equivocación. Y ahora han agarrado los médicos desde que uno llega a consulta, le dan las recetas por tres meses, para que uno se aparezca hasta el cuarto mes de nuevo a pasar consulta. Entonces yo le decía a la doctora pues que me estaba haciendo las recetas por tres meses, que si sentía alguna necesidad de algún malestar, pues se viene de emergencia, me dice. Pero ya le damos sus recetas para que no solo venga, solo venga a retirarlas, pues yo pienso que eso es parte de un mal funcionamiento administrativo, porque uno tiene su derecho a pasar su consulta mensal, pues a mí me da la impresión como que ya no quieren, no nos quieren estar viendo. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no responde favorablemente a la reforma que se aplicó este año, y por eso los economistas no son optimistas sobre la sostenibilidad del instituto. Vaticinan otros ajustes que pueden ser peor. Noticias 12, Armando Amaya.